Revelan la exigencia tajante de Tiñez Toesel a Rodrigo de Paul el viaje de Camila Oms a Madrid, no la quiero. Tiñez Toesel mantiene su furia con Camila Oms, la expareja de Rodrigo de Paul y madre de los dos hijos con el jugador de fútbol. Al punto que, dada la cercanía del viaje de los nenes a ver a su padre a España, la intérprete le puso una particular condición a su pareja, a fin de evitar que Oms pise tierra europea. Hay mucha especulación en relación al viaje de Camila Oms y quiero aportarles un dato que es clave en esta historia. Arrancó Juan Echegoyen en su vivo de Mitre Life, sobre la especial condición que puso Data Data Tini, una de las artistas pop más queridas, sobre el viaje de la mamá de los hijos de su novio a Europa, en las Data Data próximos días. Me contaron que Rodrigo de Paul no querría que viaje su ex bajo ningún punto de vista. Está todo en el peor momento pero hay un acuerdo que cumplir, continuó relatando el periodista. Sobre la tensa interna que hay entre el jugador de la selección argentina actualmente integrante del Atlético Madrid y la modelo, con quien se separaron el año pasado. El tema acá es que todo esto se habría complicado por expreso pedido de Tin y esto es él. A tu ex no la quiero en Madrid, fue la frase que me enviaron en las últimas horas. Esto definió un claro pedido de la Triple T a su pareja, aseguró Echegoyen, sobre la información que maneja respecto del especial pedido que la cantante le hizo al deportista. A casi un mes del polémico Tin y se la come. Coma que Oms cantó Data Data en Punta del Este. Esta versión tan potente no me sorprende, que quieren que les diga, yo te conté ya que Tin y nunca quiso que Camila viaje al Mundial y por eso no viajó. Recordó al aire Juan, sobre el puntual motivo por el que Camila, finalmente y más allá de las especulaciones que surgieron en noviembre mientras se disputaba la Copa del Mundo. No fue a ver ningún partido ni presenció la final junto a los dos hijos en común que tienen con Rodrigo. De todos modos, aunque de Paul le exija a Camila que no viaje ella quiere hacerlo y podría pagarse el viaje de su bolsillo para poder llevar a sus hijos a España. Explicó el periodista dejando abierta la posibilidad de que Oms termine viajando a la madre patria a fin de acompañar a los dos nenes que, por ahora, son muy chiquitos y que, quizá, necesitan hacer la larga travesía acompañada de su mamá. Algo que resultaría, sin duda, bastante coherente. Habrá que ver si, en las horas que restan para que los nenes Francesca y Bautista se tengan que subir a un avión con destino al viejo continente. Tin y afloje, de Paul recapacita y la visita de los peques a su padre, tal vez, se desarrolle en los mejores términos posibles. Claro, sin duda, eso dependerá de cómo se vayan sucediendo los hechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!